Música Educación Atlantista El gran propósito de toda la educación y disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía con Dios elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su creador Música Más de un siglo ha transcurrido desde que Elena G. de Juay estableciera los principios inspirados sobre el papel de la educación en la identidad y moción de la iglesia Muchos cambios han ocurrido desde entonces en la sociedad y en la cultura Con todo, los principios de la educación adventista que ella enunció mantienen su vigencia y valor y cada vez sentimos la convicción de que estamos en el lugar correcto con la tarea correcta Te ofrecemos Plantel docente calificado Inglés Música Distintas ferias preparadas para el crecimiento integral de nuestros estudiantes Música Educación física y deportes Música Programas especiales para fechas cívicas Música Semanas de oración Música Música Inicial Primaria Primaria Secundaria Música Música La educación adventista no es una opción más Es la única opción para formar hijos vencedores Música 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 Ven, te esperamos, no faltes Música 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 Música